El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad, en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. En esta ocasión compartiremos la sesión del maestro Juan Pérez y el grupo Tradiciones de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!